Me ha permitido estar en una constante armonía con lo que me rodea y una continua evolución. Eso ha hecho de mí quien soy y he seguido mamando tanto el arte como todo lo que soy de estas raíces, porque me han enseñado a querer a esta tierra y a creer en lo que hago. Y debo de seguir esa llamada ancestral de mirar a los ojos a mi gente, que a pesar de todo sonríen por su dureza y por su supervivencia. Soy hijo de la luz y el paisaje de la tierra. Y no sé, he mirado siempre de mí, no a mi alrededor. La realidad no existe, existe esa interpretación de lo que tenemos. Del paisaje, de mi familia que me enseñó a querer a esta tierra, por su uso de raíces, esa sabiduría ancestral que me han transmitido oralmente, y seguiré siendo hijo de esta tierra. Es la luz, principalmente, aunque todo lo que piso y palpo cada día noto una remanencia, una impregnación de todo eso que ha ocurrido aquí, de mis antepasados. La luz, la he perseguido siempre, intentando materializarla. Encuentro esa plasticidad, esa sinfonía de matices que no vería en otro lugar. El arte es trabajo, es como la madre tierra a la que siembras, tienes que arar, sembrar, abonar, y para tener ese trozo de pan sobre la mesa. Es oficio y antes de ser arte. Entonces, sigo en esa continua evolución y llegando ahora mismo a, empezando a olvidar todo lo que sé. Pero seguir siendo yo mismo, sin ninguna otra pretensión. Nunca he perdido mi dignidad, ni he vendido mi... nada, por conseguir el éxito. O sea, que soy consciente del camino que he elegido. Pero no he hecho de menos nada, ninguna, ni la ciudad, ni otro tipo de cosas, porque yo pertenezco a la tierra, a la tierra no me pertenece. Entonces, formo parte, es como una continuación o prolongación de mi cuerpo, lo que me rodea. Igual que el teleno, en el que encuentro una llamada, una entidad espiritual, inmaterial. Y creo que me protege, y me guía, y soy feliz. En la vida no es hacer lo que quieres, sino querer lo que haces. ¡Gracias!